¿Cómo podemos utilizar Meterpreter para realizar acciones de post-explotación? En este caso concreto, vamos a ver cómo podemos elevar privilegios y extraer credenciales del equipo que hayamos accedido. Esto es algo muy común porque muchas veces podemos explotar una vulnerabilidad del sistema que no nos permite unos privilegios elevados, estamos con un usuario muy poco privilegiado y necesitamos extraer credenciales. O hemos accedido con un usuario muy privilegiado, pero aún así queremos extraer las credenciales que pueda contener el sistema para obtener más usuarios. Ahora mismo tenemos configurado el exploit MS067 de Netapi, que ya hemos utilizado anteriormente con una conexión inversa de Meterpreter. Vamos a darle a exploit para tomar el control del sistema y ver qué podemos realizar mediante Meterpreter. Bien, ya lo estamos mandando. Perfecto. Bien, en este caso ya hemos visto el comando getUID que nos proporciona el usuario con el que estamos corriendo. En este caso somos usuarios system, por lo tanto no tendría sentido elevar privilegios. Lo que vamos a hacer es migrar a otro proceso, como por ejemplo el explorer, y al mostrar ahora el getUID, vamos a ver que en este caso estamos corriendo con privilegios del usuario win. Bueno, este es el nombre de la máquina, con el usuario shock, como vemos aquí. Bien, en este caso lo vamos a tener muy fácil, porque ya sabemos que debido a los privilegios heredados del servicio por el que hemos entrado, pues vamos a poder elevar privilegios, pero en cualquier otro caso sería igual, ¿vale? Es decir, si vosotros accedéis a un equipo y no tenéis privilegios elevados, podéis utilizar directamente el comando getSystem. Si ponemos getSystem, bueno, ya elevado privilegios, si ponemos getSystem menos h, aquí nos permite ver las técnicas que va a utilizar. Básicamente getSystem lo que hace es utilizar un total de tres técnicas, ¿vale? NamePipeImpersonation, NamePipeImpersonation, en memoria, ¿vale? o no en memoria, y luego la duplicación de tokens. Entonces, mediante estos tres métodos, que no hemos visto el detalle todavía, pero sí que lo veremos más adelante durante el curso, seguramente como una ampliación, veremos cómo podemos explotar estas vulnerabilidades de forma manual, ¿vale? Es algo bastante más avanzado, entonces, bueno, por ahora vamos a ver cómo podemos hacerlo de forma automática, ya que viene integrado con Meterpletter. Entonces, únicamente con poner getSystem, ¿vale? el comando tal cual, ya eleva privilegios, ¿vale? En este caso nos indica a través de qué vía, solo podemos poner getUid, y vemos que ahora mismo somos System, y si ponemos getPid, vemos que seguimos siendo el Explorer, 668, ¿vale? lo tenéis aquí. Entonces, ahora mismo estamos, digamos, asociados a un proceso que es Explorer.exe, que está con privilegios del usuario SoC, pero nuestras acciones, digamos, tienen unos privilegios de System. Por lo tanto, ahora podríamos hacer cualquier tipo de acción en el sistema. Bien, una vez tenemos privilegios elevados, si quisiéramos volver a unos privilegios inferiores, o los que teníamos justo antes de elevar privilegios, podemos utilizar el comando redToSelf, ¿vale? Hacemos getUid, y somos SoC. ¿Esto para qué nos puede valer? Pues depende de la situación. Es decir, hay veces que podemos querer utilizar el usuario SoC, por ejemplo, en este caso, o un usuario común en el sistema, para evitar que llame la atención, para evitar que nos identifiquen sistemas de seguridad, etc. ¿Por qué? Porque al final, ejecutar acciones como System, pues puede llamar mucho la atención, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que tenemos el comando getSystem para elevar privilegios, y redToSelf para volver a los privilegios anteriores. Bien, en el caso de que el comando getSystem no hubiera funcionado, es decir, que de forma automática y mediante estas tres técnicas no fuera posible elevar privilegios, que esto, pues, es un caso que se puede dar muchas veces, ¿vale? Ya que al final hay muchas formas de elevar privilegios, no hay solo estas tres. Pues en el caso de que esto no fuera posible, podríamos utilizar el comando hashdamp, ¿vale? El comando hashdamp nos va a mostrar el usuario, ¿vale? Si os fijáis aquí nos muestra los usuarios, por ejemplo, shock. Nos muestra el ID del usuario, ¿vale? Realmente el ID que tenga el 500 será el administrador local, todos los demás serán usuarios. Y luego nos va a mostrar el hash lm y el hash ntlm, ¿vale? Estos son los dos hases que utiliza Windows para autenticar a los usuarios, ¿vale? Realmente esto es el hash de la contraseña. Tenemos el hash lm, que es un hash muy débil, ¿vale? Lo veremos más adelante en la parte de fuerza bruta, digamos, en qué consisten realmente estos hases y por qué es tan fácil romperlos. Y el hash ntlm, que es un poquito más robusto, pero también se puede romper. Entonces, si fuéramos capaces de realizar el hashdamp, para lo cual necesitamos privilegios de administrador, ¿vale? Tendríamos ya todos los usuarios y sus credenciales cifradas, pero que mediante procesos de fuerza bruta, pues podremos extraer de forma muy simple. Bien, vamos a ver ahora otra opción. Ya habíamos visto antes la posibilidad de usar use-l para listar, ¿vale? Todo esto habíamos visto que eran diferentes, digamos, extensiones o diferentes funcionalidades que podíamos añadir de forma dinámica a Meterpreter. Es decir, si nosotros quisiéramos cargar, por ejemplo, Mimicad en el Meterpreter, que estamos corriendo ahora mismo, solo tendríamos que poner use-mimicad. Entonces, vamos a hacer la prueba y vamos a darle a Help. Este Mimicad, ¿vale? Todavía no lo hemos visto, lo veremos en profundidad dentro de unos cuantos vídeos. Mimicad es un software que lo que va a hacer es, digamos, tiene la capacidad de analizar la memoria RAM y extraer las credenciales en texto claro o cifradas que se encuentran almacenadas ahí, ¿vale? Algo que es muy, muy, muy común. Entonces, Mimicad es la versión antigua. En cambio, tenemos aquí otro que es Kiwi, ¿vale? Kiwi es la versión moderna de este Mimicad, ¿vale? Entonces tendríamos Mimicad por aquí y Mimicad actualizado por aquí. Pero bueno, vamos al primero Mimicad. En este caso, lo que nos muestra son las diferentes posibilidades que tiene a la hora de recuperar credenciales. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba con WDGest, ¿vale? Todo esto son técnicas diferentes que veremos más adelante en profundidad ya que son bastante más complejas. Pero bueno, realmente vais a ver que en este caso tenemos que elegir las técnicas de forma individual o separada, ¿vale? O podemos llamar directamente al comando, digamos, ejecutar un comando en Mimicad. Si utilizamos WDGest, vamos a ver que nos extrae las credenciales en texto claro así como el password cifrado si lo tuviera. En este caso, lo que ha sido posible sacar, lo veis aquí, es la contraseña en texto claro. Si os fijáis, dominio, usuario y contraseña en texto claro. Podríamos hacer la prueba, pero ya lo digo yo que este usuario entra. Vamos a utilizar Rdesktop, ¿vale? Para conectarnos y poner, por ejemplo, el nombre del usuario y la contraseña, ¿vale? User password. Vamos a poner Rdesktop, user esop. Password, SOC, unos tres dólares, a la dirección IP 101113. Si os fijáis, ya ha entrado. Nos está indicando que si deseamos cambiar la contraseña. Le decimos que no. Y esto entra en el sistema, ¿vale? Por lo tanto, acabamos de verificar que estas credenciales realmente son válidas. Mimicad es una herramienta muy, muy utilizada en la mayoría de test de intrusión y ejercicios de intrusión generalmente. Porque permite de forma muy rápida extraer las credenciales almacenadas en memoria RAM y en texto claro. Entonces, por ejemplo, cuando accedemos a un controlador de dominio o a equipos donde se conecte mucha gente, es muy fácil extraer estas credenciales. Que se almacenan en memoria RAM. Por lo tanto, cuando se apaga el equipo, estas credenciales se borran. Pero, en muchos casos, las empresas, digamos, los servidores, los controladores de dominio y este tipo de sistemas, digamos que se quedan encendidos mucho tiempo. Por lo tanto, normalmente suelen almacenar muchas credenciales. Bien, otra cosa que podemos realizar es, digamos, utilizar mi micad mediante comando, ¿vale? Sería, por ejemplo, hacemos así, menos a, ¿vale? Bueno, realmente podemos utilizar directamente esto. Podemos ponerle menos f, secure, lsa, logon, passwords, menos a, bueno, no podemos ponerlos a full. Vale, con esto, lo que vamos a hacer es utilizar la función de secure, lsa, logon, password. Esto nos va a buscar todas las credenciales que tengan almacenadas en memoria RAM, ¿vale? Y aquí no he identificado algo bien. Ah, vale, porque en este caso no lo tiene cargado. Bueno, lo veremos más adelante utilizando mi micad, ¿vale? Porque al final esto lo que hace es mandarle comandos directamente. Pero en este caso, esta versión, como es más reducida, únicamente tiene metido estos comandos, ¿vale? Entonces veremos luego, cuando utilicemos la herramienta, cómo podemos hacerlo de forma correcta. Vamos a cargar kiwi para que veáis un poco la diferencia. Y también vais a ver que cuando cargamos una librería y hacemos help, se van añadiendo. Por ejemplo, mi micad ya la teníamos y ahora tenemos kiwi. Si os fijáis, kiwi tiene muchas más opciones, ¿vale? Tiene también, por ejemplo, mucho referente a Kerberos. Tiene de lsa, tiene parte de wifi. Entonces lo que vamos a intentar es hacer un creds all, ¿vale? Esto es que nos vuelque toda la información. Y nos dice, no estás corriendo como system, pues no puedes ejecutar. Y es verdad. Entonces hacemos un get system, por ejemplo. Ya somos system. Hacemos un creds all. Y esto nos va a extraer todo. Entonces, esto si os fijáis, nos ha traído más información. Nos ha traído, por ejemplo, a través de msv. El usuario soc de este dominio. El hash lm y el tlm. A través de wdjs nos han sacado esto. Y a la vez, a través de Kerberos, ¿vale? Porque este equipo está integrado en dominio. Nos ha sacado que el usuario soc, que está en este dominio. En este caso es el local. Tiene esta contraseña, ¿vale? Entonces, bueno, estas serían las dos formas. Realmente, como os he comentado, la funcionalidad es muy similar. Aunque mi micad es más antiguo y kiwi es bastante más moderno. Y saca mucha más información. En cualquier caso, esto es la forma de extraer credenciales, ¿vale? Estas son las diferentes formas de extraer credenciales y de valprivilegios que tenemos a través de Meterpreter. De todas formas, son las más conocidas, ¿vale? Tenemos otras muchas más que iremos viendo a lo largo del curso. Y, por ejemplo, la herramienta Mimicads la vamos a ver bastante en profundidad también más adelante porque es una herramienta muy potente que realmente nos permite realizar una gran cantidad de acciones. No solo las que están, digamos, integradas con Meterpreter. Así que nada, con esto terminamos el vídeo de hoy. Si tenéis cualquier duda, escríbdme por correo y nos vemos en el siguiente vídeo.